Y a veces me vuelvo loco, pero tengo un seis aplauso ¿Cómo llega a su vida ese hombre que podemos decir que revoluciona todo el ambiente salsero en Colombia? En Colombia, amigos televidentes, la primera orquesta que viaja al Madison Square Garden es la orquesta de Julio Ernesto Estrada Fruco pero llega un hombre llamado Jairo Varela en compañía de Alexis Lozano y crea un grupo Nietzsche ¿Cómo llega usted a ser parte de director de los coros? ¿Y cómo a usted, Andrés Biafara, lo presenta ante Jairo Varela y dice Ah, le tengo la voz perfecta y la voz perfecta es de Willy García Sí, cuando hacíamos parte, cuando empezamos el proyecto de Suprema Corte de Saoco el maestro Jairo Varela de alguna manera apoyaba al maestro Andrés Biafara en su proyecto para el 91, 92, que ya habíamos empezado lo de Suprema Corte me lleva el maestro Andrés Biafara y le dice al maestro Jairo Varela te presento, este es uno de mis cantantes y le pregunta a él, si canta bien, pues probalo y me llama a grabar unos coros, entonces yo voy y grabo unos coros en ese tiempo estaban grabando Saoco el álbum de Grupo Nietzsche, 12 años 12 años entonces yo entré, grabé los coros, Jairo Varela no me dijo nada a los días me llama el maestro, me convidan para grabar un álbum que no sé si lo conoces de una orquesta que se llamó Paraíso, que fue un producto comercialmente se vendieron unos CDs pero no hubo orquesta yo grabé unos cuantos temas ahí, había un tema que se llama Lo Voy a Conseguir otro tema que se llama Soy Libre, bueno canté unos cuantos temas con Andresito Andresito fue el cantante en esa producción entonces ya con ese contacto el maestro Jairo Varela me dice bueno te voy a contratar para que vengas y me dirija a los cantantes que vienen a hacer producciones aquí a mi estudio porque él pues no tenía tiempo para dedicarse a todos entonces cuando me contrata yo empiezo a dirigir voces de muchos cantantes que iban allá y en ese compromiso que ya teníamos el grupo Nietzsche como tal, en ese momento no hacía parte del grupo se va de gira y yo en el estudio grabando coros y de todo me dice dice el maestro Willy necesito pero con una voz más gruesa no, eh Willy como él dice eh Willy necesito que me grabes una muestra, una guía y digo maestro de que canción esa gota de lluvia me lo canta con su voz ronca, en paz descansa el maestro me dice ah bueno listo maestro como es y arranco yo, me la dicta yo gota de lluvia no es el rocidio lágrimas que vienen del corazón composición de del maestro Jairo Varela entonces yo, bueno, hago la voz me voy a mi casa y cuando llego a mi casa mi esposa me dice que se devuelva que el maestro lo necesita yo, ah bueno, para atrás en bus en bus en bus, en bus ahí estamos sí, porque todavía no tenía carro pero arrancamos en el bus y eso se demoró un poquito pero cuando llegamos allá entra la cabina lleno de periodistas y dice les presento el nuevo cantante el grupo Nietzsche y usted miró para todos los lados yo miré claro yo no creía que fuera conmigo eh pero cuando todos empezaron a saludarme a decirme que felicitaciones que esto lo otro y yo ay me pucha y es verdad entonces Saoco eh que a veces me vuelvo loco pero te cuento y se abuso y se abuso